Para este 2016 se venden grandes cosas, ¿cuáles son tus objetivos para el club? Primero, como sabemos todos, hacer una muy buena pretemporada, clasificar a un torneo internacional, hacer bien las cosas en la sudamericana, estar en los primeros lugares en el campeonato nacional. Ojalá Dios quiera y comencemos con pie derecho y tenerlo a UCA donde realmente se lo merece, que son los primeros lugares.